Estamos con eso amigos, bienvenidos a una nueva data de freestyle en donde vamos a hablar de uno de los talentos del interior que rompió el ascenso el año pasado. Estamos hablando del mendocino Huff, que pudimos disfrutarlo en la Copa Federación que cerró el ranking de ascenso de FMS el año pasado y que viene rompiéndola con toda. Allí lo tenemos a Huff con Pedro Peligro, nada más, nada menos, ganando una de sus grandes presentaciones en cruce de campeones. Y vamos a estar escuchando un poco qué tiene para decirnos respecto a su historia, a su camino en el ascenso y lo que se viene de cara a este nuevo año porque está en la nacional y también estará peleando fuerte el ascenso teniendo en cuenta que el año pasado ya lo peleó y estuvo ahí entre los 16 mejores llegando a la Copa Federación. Para tener en cuenta, fue bicampeón regional de BDM, campeón regional de sangre gaucha y campeón nacional de BDM. O sea, estamos hablando de un peso pesado del interior que al ser de Mendoza encuentra lo que sería su base en Amsterdam Free, que es una de las compes más picantes del interior. Y es un chabón que para mí, y es una buena manera tal vez de titular el video, que tiene un flow ultra excéntrico y ultra épico. A mí me llevaría a definirlo tal vez como el flow más excéntrico del ascenso y el flow más excéntrico del freestyle actualmente. Ya me van a entender cuando veamos los videos. Así que me cebo entonces preguntarle a Huff, antes de que veamos uno de los videos, cómo se define y cuál fue su batalla favorita, para que empecemos a conocerlo un poquito. Y después ustedes también vayan chequeando lo que les parece, Huff. Este es Huff ante la pregunta de cómo se define y cuál es su batalla favorita, bro. Check it out. Mira, si tuvieras que definir como mi estilo, por así decirlo, yo creo que sería suelto, porque voy buscando siempre como sacar sonidos nuevos, como ese tan-nan-nan-nan que me sorprenda. Entonces lo llevo por ese lado. Y no sé si es tanto que me empecé a ilusionar con el ascenso, sino como que dije, fa, mira, esto es una herramienta para llegar a Red Bull. Tipo, si yo voy y gano esta, esta y esta, que te dan puntos, son como las visibles para llegar a Red Bull, que es como lo que más me interesa, por así decirlo. Creo que mi mejor batalla, va por lo menos la que más me gusta, es contra Raman Copa Federación. Ahí me hice modo, me gusta mucho porque entré así con la cabeza en blanco y fui generando las ideas. Y nada, eso me parece hermoso. Ya lo escuchamos, declararse así de una manera como muy expresiva y no es solamente así declarándose, sino también batallando. Vamos a escuchar, como decía Jafre recién, su Easy Mode ante Raman en la Copa Federación. Sí, 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 sí. Dale, 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 dale. ¡Adiós! ¡Mala al aire! ¡Sharautati, que ayer se rompió alta fecha en Cultura! Tres, dos, uno, díselo. Me he perdido, personalmente estoy herido, así que sigo buscando cada gana y cada motivo. También viviendo entre las rimas, siendo como personal, me abastezco con la línea. Fina vida de lo que imagina, quizás es tan lombriz que escarba y que entra en el lugar más fino. Pero fui lombriz y antes fui gusano para Adam y Eva penetrarle en su propio manzano. Pero sí tomé el oro como mida, aunque el oro era mi mente, pero de plata era mi expectativa. Y dije, ¿por qué vos tendrías que ser pobre? Y ahí es cuando entendí el valor que tenía el cobre. Sí, me volví un artista, punto de la vista, cuando busqué playa, pero sé que yo le hice nudista. Hoy soy la playa de mis sentimientos, pero justamente el corazón no está en estacionamiento. Minuto de Jaf ante Raman en la Copa Federación. Me sirva mucho esta idea de que él... Buenos sacotes, ¿eh? Total. Hay que estudiar para entenderlos todos. Y también esta cuestión de que busca empezar desde el sonido, desde generar sonidos nuevos, desde una musicalidad, es curioso porque una vez, digo, muchas veces uno cuando arranca a pensar, ok, quiero batallar, quiero dedicarme a la batalla, ¿qué tengo que mejorar? La respuesta, ser rápido para responder, la creatividad. Difícilmente encuentres a alguien que diga, yo quiero arrancar por el sonido. Y eso me pareció bastante particular y me cebó mucho, así que lo que vimos recién fue Jaf ante, por acá lo tenía, ante Rama en Copa Federación. Me cebó, le iba muy bien ese beat o al menos agarró ese beat y lo acotó con todo. Totalmente. No solamente acota fuerte y demuestra altos dotes rítmicos en el boom-back, un boom-back de Pacha ahí en Copa Federación, sino que también en la última fecha de Actitud Freestyle fluyó un trap de manera magistral, de manera muy excéntrica, ante Catra en la semifinal de Alto Evento, que suena de la siguiente manera. Un shout-out para Catra también. Sí. No, 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 no. Yo no quiero en tu paparazzi, mucho menos en tu intento de ganar y desde casi. Que no es acapella, pero me sería muy fácil. No soy acapella, pero soy el flaquito funky. Casi que vos podrías tener esta fluidez, por lo menos si entrenás una vez al mes. Si te pones a entrenar un poquito más de lo que sería lo verbal. O por lo menos no sería tanto la denigración mental. Con esta acción que tengo sé que entro en el cerebro para poder manifestarte todo lo que yo siento en el cuerpo. Y cuando sé que lo vivo se quiere mostrar como muerto, es cuando lo meto en el plano dormido y le digo que no están despiertos. ¿Cuándo podrías hacer vos esto? Sé que pondría pretexto. O por lo menos me ubicaría y buscarías contexto. Para saber que lo tuyo no es perfecto y a través de mi apariencia buscarme los defectos. Pero no, hijo, soy hijo del arte, de aquello que he criado por el puro sample. Soy el amor y los huevos de mi padre, el primer vegetariano que hoy se deja la carne. ¡Half Ante! ¡Épico, amigo! Muy lindo, acotador. Me ceba mucho esto de que hasta defiende su sonido con su imagen. Es como... Todo eso. Cancelado, rey. No, 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 que banco todo eso, la actitud, el fronteo, el tono de voz, cómo lo lleva. Total, muy cebado, muy particular desde lo rítmico, desde la imagen también. Así que me parece que es un competidor que lleva a un muy buen nivel esto. Y lo dicho, vamos a verlo en la Nacional este año. Según nos comentó, ya estuvo ahí teniendo su batalla en clasificatorias. Así que antes de ver el último video, a Huff le preguntamos, cómo se sintió en Actitud, donde llegó hasta la final. Y vamos también a escuchar qué tiene para decirnos sobre su participación en la National. La actitud Freestyle. Fue un evento que me recontra gustó, pero me recontra gustó. Entonces me sentía re feliz. Aparte me tocó contra Sioux, primero contra Kusa, que son freestyles y rappers que me re representan. Y estuvo re divertido, eso. ¿Cómo me siento de cara a la Red Bull? A mí me encantaría clasificar. En los filtros me tocó con Pingüi, ya lo filmamos. Y fue prácticamente freestyle lo que hicimos. Nos dimos mucho amor. Como somos compañeros de trabajo ambos, o sea, tipo, trabajamos de freestyler callejero haciendo bares acá. Es como que nos conocemos mucho y bailamos mucho mientras el otro rapeaba. Y eso estuvo re épico. Y ojalá que quede. ¿Sabes qué llegó? ¿Me pongo llorado? Y si voy a buscar pelear la tabla. Sí, la voy a buscar pelear. Pero como eso, o sea, depende si quedo en Red Bull o no. Porque es como la principal meta. Me da un poco de paja que sean tantos eventos en lo que es la tabla FMS. Y sí, me explico, un gasto de plata. Así que creo que sí la voy a pelear. Y es un tema, ¿no? La inversión que hay que hacer. Si querés pelear FMS, tenés que viajar. Es un tema. Sí, sí. Muy importante el tema este. De repente, ayer... Pero bueno, perdón, ¿eh? Pero una vez que lo lográs... Y es un... Es un buen aburro. Sí, diría más como él es como... Sí, sí, claro. Pero bueno. No te diría... Creo que te termina de dar un sello en tu carrera muy importante. Claro, y es parte del hustle también. Todos, sí, eminen. Todos invirtieron en sus negocios, en horas de estudio. Es parte de tu carrera. Y después también ya entendés que es la manera que hay que viajar. Y si tenés un evento allá y otro allá, con un día de diferencia. Y bueno, tenés que ir. Ayer en el Parque Centenario se hizo FAC Compety, que es una compa bastante picante del underporteño. Y estaba Jenko, alto representante de la Barría, que había competido en Cultura Rap una o dos horas antes. Que viajó para competir ahí en la FAC Compety, que era 3 contra 3. Y hoy ya tenía que viajar para competir mañana en Coliseo en Necochea. ¿Fuiste a Cultura Rap? Fui a Cultura y estuvo muy bueno, amigo. ¿Bien? ¿Competiste? No, ya había 16 preclasificados. Bueno, la próxima será. Así que, ojo. Buscando al pibe cantor acá. Ya vamos a volver ahí a recuperar el nivel competitivo. Así que esto, lo que hablábamos recién de Jenko, lo que recién decíamos también de Huff. Son pibes que se mueven con su guita, con su plata, haciéndose sus mangos con el freestyle. Le van de acá para allá porque es la manera. Y el último video que tenemos para ver, que es también de actitud freestyle y es la semifinal. Es una temática que explotó Huff por los aires. Inicios del hip hop era la temática. Fue ante Mr. Base, otro alto represent. Y yo creo que más de uno de los pibes que está acá sentado en la mesa hubiera agitado con toda. Así que este es Huff agitando ante Mr. Base con la temática inicio del hip hop. Así que... Con toda. Atento, bro. ¡Chirrao! Juego de cómo la policía mata y te prende fuego. Un rapper de los 70 no relataría el juego. Entrandaría todo fuego y entraría con sus huevos. ¿Sí? Sería su propia boca el tipo que lo relata. El negro de África hoy se va en bata. ¡Arrancada! Se va en bata. Así te lo cuento. Te estoy enseñando cómo hacerlo genial. Termino en la final contra el Huff. Te veo rapeando mal. Así es como se es la línea temporal. Línea temporal. Pero sé que vos rápido no nos vas. Porque no sos super early y no sos super mal. Aunque a Marvel el tipo me hace acordar. Cuando yo vengo a Grandmaster te me vas como Flash. ¡Oh, linda! Yo sé que te afronto cuando pienso a Chit. Sé que lo rompo. Yo como Ice Cube. Me voy fuera del Compton. Vos como Huff te vas fuera de la actitud repronto. Sí, sí, negro, pero se está mal. Si vos sos Ice Cube, no te cagan porque serían Shoes Knight. Negro, sé que mono estás. Te paraste acá y no sabes de Hip Hop. No sé de Hip Hop, pero sí que soy rapero. No tengo tanta historia, pero de memoria me revuelo. No soy Ice Cube, compañero. Pero después de esta batalla te doy un balde de hielo. El Nico, se nota que rapea bien. Y este tipo es Hip Hop porque pinta el tren. Ay, esto lo saben hacer. Se preguntan por el Huff y rapea cool. ¡Barras! ¡Barras! Última vez que lo vimos a Huff ahí rompiendo el aco. Imagínate que a alguno le tira esa saplusito, ¿viste? Le dice, no, yo vengo con una... ¿Qué soy? Te dejo mal de hielo como IQ. ¡Oh, IQ! El que firmó con Benny y yo... Sí, te leo toda la letra. El primo de no se quiere, no olvidate. Como jurado, valoro las datas. Sí, bajó data, ¿eh? Sí, sí, bajó buenos punches. Y la ganó tranquilamente. Total. Fue en AKA Mr. Base. No se te puede escapar el beat jamás. No, nunca. Pero es un AKA jodido. Y... Mucha presión. Mr. Base. Y ahí Huff acotando barras Santísima Trinidad. Así que, amigos, esta es la data bajada, ¿eh? ¡Bien, amigo! Respecto a Huff. Otro de los talentos del ascenso y del interior que la rompió. Hablamos de Jessy Pungas, de Miramar. Hablamos de Larix y de Naista de Córdoba. Hoy le tocó el turno a Huff. Así que seguiremos repasando distintos talentos del ascenso y del interior que la están rompiendo. Un charro para toda la people de Miramar también.